¿Quién crees que tiene lo que se necesita para hacer la próxima Miss Gran Venezuela? Eso lo descubriremos en el evento de coronación este 28 de junio, donde las cámaras de Venezuela News dirán presente. Cabe destacar que este año están buscando a una representante con las 4B. ¿Cómo te identificas con esto? Una Miss, sobre todo una Miss Gran, debe ser integral. Debe estar preparada en todos los aspectos, en este caso belleza, inteligencia, cuerpo y trabajo. Al momento de inscribirte en este concurso de belleza, tú perseguías algún objetivo. ¿Sientes que a lo largo de toda esta preparación lo has conseguido? Honestamente creo que desde el primer momento en que me inscribí en el concurso, mi meta siempre fue, además de la corona, siempre fue proyectarme a nivel profesional y aprender muchísimas cosas a nivel personal. Para mí es muy importante la empatía, es muy importante saber y reconocer también la lucha de los demás. ¿Cómo crees que ha sido tu evolución personal a lo largo del concurso? Yo creo que lo más importante es mantenerse en movimiento para seguir evolucionando. Yo creo que no soy ni la cuarta parte de la muchacha que comenzó en el mes de marzo. Estoy muy orgullosa, estoy contenta de verdad. Le doy las gracias a la organización, a mi grupo de trabajo en Táchira, a mi familia, porque gracias a ellos he seguido evolucionando. Este concurso, este certamen de belleza, se ha caracterizado por mostrar nuestro máximo potencial en cuanto a nuestros talentos y habilidades. Me encanta que el Miss Grand forme a mujeres mucho más completas, mucho más integrales y que nos den la oportunidad a cada una de mostrar nuestro potencial, mostrar nuestro brillo ante el mundo y que, en el favor de Dios, dar todo por la corona allá en el Miss Grand International. Cualquiera de mis compañeras sé que lo hará excelente. Estoy muy orgullosa y muy feliz de estar acá compartiendo contigo y con todas mis compañeras acá. Una nueva temporada de la belleza ha comenzado. Es por eso que nos encontramos desde nuestros estudios de Venezuela News para conocer a las candidatas del Miss Grand Venezuela 2024, rumbo a la noche final.